No como yo, sino como tú, que se haga tu voluntad. No cuando yo, sino cuando tú. En las alegrías no como yo, sino como tú, que se haga tu voluntad. No como yo, sino como tú, no como yo, sino como tú, que se haga tu voluntad. No cuando yo, sino cuando tú. En los momentos felices no como yo, sino como tú, que se haga tu voluntad. No como yo, sino como tú, no como yo, sino como tú, que se haga tu voluntad. No como yo, sino como tú, no como yo, sino como tú, que se haga tu voluntad. No como yo, sino como tú, que se haga tu voluntad. No como yo, sino como tú, que se haga tu voluntad. No como yo, sino como tú, no como yo, sino como tú, que se haga tu voluntad. No como yo, sino como tú, no como yo, sino como tú, que se haga tu voluntad. No como yo, sino como tú, no como yo, sino como tú, que se haga tu voluntad. No como yo, sino como tú, no como yo, sino como tú, que se haga tu voluntad. No como yo, sino como tú, no como yo, sino como tú, que se haga tu voluntad. No cuando yo, sino cuando tú. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el del Espíritu Santo, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, Madre de Dios, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Padre todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, como propiciación de nuestros pecados, Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, tu amorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. El cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados. Y los del mundo entero, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Expiras de Jesús, pero la fuente de vida, Brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. ¡Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina! Abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. ¡Oh, sangre y agua, que brotaron del corazón de Jesús! Como una fuente inagotable, De misericordia para nosotros y el mundo entero. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Oh, Dios, cuya misericordia es infinita, Y cuyos tesoros de compasión no tienen límites. Míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros. Para que en nuestras grandes angustias no nos desesperemos. Sino que siempre con gran confianza nos conformemos con tu santa voluntad. La cual es idéntica con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de misericordia. Quien con el Espíritu Santo manifiesta misericordia. Hacia nosotros por siempre. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, Y en el del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tú, oh Dios, que conoces toda mi vida. Sabes mis pensamientos. Conoces mis acciones. Conoces mis acciones. Conduces mis caminos. Enderezas todas mis sendas. Para llegar a la eternidad. Sobre todo la voluntad de Dios. Sobre todo la voluntad de Dios. En ti me fío, oh Señor. Con todo el corazón confío en tu misericordia. Así, oh Señor. Amén. 神様. Guíame con en la lluvia. Amén con tu poder zeros de mi vida. Amén, amén. Todo mi nombre. Para llegar a la eternidad. Amén. Clave en tu corazón. Amén. Igual sea, sea, uperná. Sanβena. El amor. Así es natural. la voluntad de Dios, enséñame a ser tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, para llegar a la eternidad, sobre todo la voluntad de Dios, sobre todo la voluntad de Dios, en ti me fío Señor, con todo el corazón confío en tu misericordia, guíame con tu luz, para llegar a la eternidad, sobre todo la voluntad de Dios, sobre todo la voluntad de Dios, sobre todo la voluntad de Dios, Dios.